La estatua de Castelar, por cierto, y unos rótulos en japonés que revelan un tiempo pasado ya casi arqueológico en el que teníamos turistas japoneses. Ahora los han reemplazado los chinos porque quienes tienen dinero y ganas de ver mundo, con razón, son los chinos. Bueno, eligieron el objetivo adecuado, que es el Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo. El destino de sus protestas era el Congreso de los Diputados de la Carrera de San Jerónimo. Por eso las protestas las hicieron en Sol. Y alguien dirá, no, no, es que Sol está lo suficientemente cerca de... No, 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 vamos a ver, si el objetivo es el Congreso de los Diputados, tendrían que haber protestado en el Congreso de los Diputados. Alguien dirá, es que por motivos de seguridad no podía ser, los echaron de allí. Pero si era una manifestación ilegal, sin los permisos del gobierno, ¿qué mierda de revolución es esa? Y a partir de ese mismo momento en el que yo vi que empezaban a organizarse, pero no acampaban delante del Congreso de los Diputados, sino en la Puerta del Sol, me pareció que eso era una revolución de mierda, una revolución de chichinabo, y que el propósito no era cambiar el sistema, sino dar por culo, emborracharse y jugar a los videojuegos y follar, que es básicamente para lo que sirven estas revoluciones. Así que yo le perdí el respeto al 15M desde el preciso momento en el que se estableció en Sol. Porque si es una revolución que quiere cambiar el sistema, tiene que estar dándoles collejas a los diputados en la Puerta del Congreso de los Diputados, o en la Puerta de Atrás, o donde sea. Pero no en Sol, donde no está ni el Rey, ni el Presidente, ni los senadores, ni los congresistas, ni los ministros, sino sólo los comerciantes a los que se está dando por culo y a los que se le está impidiendo hacer caja. Era un movimiento contra los que tienen un negocio en la Puerta del Sol pagando unos alquileres astronómicos. Así que el respeto que yo pude tener por el 15M, esa simpatía, concomitancia, desapareció desde el momento en que acamparon en Sol. Cuenta Ernesto Castro que se presentaron allí muchos yayoflautas, entre ellos los yayoflautas arquetípicos. No cita algunos, no cita por ejemplo Antonio Gala, que Antonio Gala se pasó por allí. Cita ante todo la importancia que tiene José Luis San Pedro. Y aquí me devuelve, me hace rebotar lo que he dicho antes sobre el contubernio judeo-masónico comunista. He dicho que a veces, a veces, no importamos ideas y que con esto del 15M parece ser que nosotros somos los importadores. Pero, es decir, vale, de acuerdo, aquí se demuestra, incluso con esos datos y esos nombres que estaban tachados, con una gran labor de investigación, aquí se demuestra que ocupar Wall Street fue una idea salida del 15M. Ocupar Wall Street es un calco de ocupar la Puerta del Sol, aquí se demuestra. Ahora bien, eso no quita que las ideas para ocupar Wall Street y, perdón, para ocupar la Puerta del Sol, sí que sean importadas. Vienen la mitad de París a través de Hesel o Gesell, que como es alemán, nació en Berlín, es Hesel. Pero como escribe desde París y es un pope, es un bate que escribe desde París, pues es Hesel. Es como ese, en fin, individuo que no sabe ni escribir su apodo, ni crear un apodo en condiciones, porque se lo pone con tilde, pero no se sabe si es un acento grave o qué. Ese por el que hay ya manifestantes que han perdido un ojo. Y ya he visto chistes por ahí de, ¿por qué le falta un ojo a mamá? Pues por defender a Pablo Hesel. ¿Y quién es ese? No lo sabemos. En el futuro será así. Es que perder un ojo es una desgracia, pero perder un ojo por Pablo Hesel es que en el pecado lleva a la penitencia. Es que dejarse arrastrar por alguien así, por esa inanidad con patas y lorzas. Bueno, en fin, que sí, que la mitad viene de París, por un alemán, y la otra mitad de Nueva York. De Nueva York, de David Graeba. Son los ideólogos de toda esta farsa, de toda esta pantomima. Así que, de España, lo que se toma es la idea de acampar en una plaza, y lo de Somos el 99%, que encima luego al final va de rebote también, porque acaba convirtiéndose en el preámbulo de la constitución de los Estados Unidos. Nosotros el pueblo. Es que, curiosamente, no salió directamente de la constitución, que seguramente les parecerá una cosa muy facha, sino de una derivación, un juego de palabras, que al final acabaron diciendo, anda, si esto lo podemos decir como el principio de la constitución, y es la misma idea. Entonces, de ahí les vino ese inopinado e inesperado patriotismo. Bueno, pues eso, que a veces exportamos nosotros, pero que la mayoría de las veces, en esencia, somos importadores. Bueno, me he ido a Wikipedia para ver, se ha hecho aquí una comprobación de altos vuelos, una investigación profunda, porque, claro, a mí me ha sorprendido, ¿cómo que Ocupad Wall Street imitaba al 15M si yo pensaba que era lo contrario por fechas? Y Wikipedia tiene una cronología sobre el hecho del 15M que me ha aclarado y descubierto muchas cosas. Dice, a partir de... o sea, empieza en 2008 con la crisis. Revolución Ciudadana en Islandia. Es todo aquello de que Islandia castigó a sus bancos y apoyó a sus ciudadanos, y el follonero, que ahora es el prestigioso periodista Jordi Évole, que ha entrevistado al Papa varias veces, que, vamos, que chatea con el Papa, que está ahí todo el rato con el Papa, Francisco I, pues echándose ahí sus, yo qué sé, sus Fortnite o lo que sea. Bueno, pues fue a Islandia y no se enteró de una... vamos, no se enteró de nada. Le cogió ahí a algún español que estaba fregando escaleras y hablaba español, le contó ahí lo que... y se vino a España con ese material. No se enteró de nada porque no habló con gente cualificada que verdaderamente le pudiera explicar lo que pasaba en Islandia. Pero existió ese mito de, eh, los islandeses son un pueblo... como no era realmente o no era así exactamente como lo pintaba, ni mucho menos. Luego, huelga general en España contra Rodríguez Zapatero, lo cual es sorprendente. O sea, ya tuvo que hacerlo mal Zapatero para que los sindicatos le convocaran una huelga general. Bueno, como ya lo habían hecho con Felipe González, pero claro, es que eran otros sindicatos. Aquí está, el 21 de octubre de 2010 se publica el panfleto Indignados de Stéphane Gessel o Gessel en su versión original francés. Pues esto se traduce y le pone un prólogo José Luis San Pedro. Es decir, que incluso los promotores intelectuales del 15M en realidad lo que estaban haciendo era de palafreneros de nuestros amos de París y Nueva York. Por cierto, que esto de Indignados, dice Ernesto Castro, que acaba convirtiéndose en algo más sencillo en este lenguaje panfletario de Gessel o de Gessel, que es VIVID, 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 esa exclamación VIVID. Y a mí me parece muy apropiada porque el 15M acabó convirtiéndose en VIVEN, VIVEN. La película y el libro sobre ese equipo de deportistas que se estrella en la nieve y acaban comiéndose unos a otros. Bueno, pues me parece perfecto que empezara por VIVID porque ha acabado en VIVEN. Han obedecido esa orden, VIVID, y han acabado siendo VIVEN. Y se han acabado comiendo unos a otros. Bueno, eso en 2010. Y aquí queda claro esto de la influencia francesa. Es importado la idea, es importado. Luego, echo en falta algo importantísimo, un elemento sólido de contubernio judío-masónico comunista. Y es que Ernesto Castro contara las explicaciones conspiranoicas que se dan sobre el 15M, etcétera, etcétera. Porque, muy bien, ha identificado a los autores intelectuales, ha identificado el soporte filosófico del 15M, pero falla al considerar las razones del éxito organizativo del 15M. De hecho, falla también al considerar las posibles razones del éxito de la conspiración para protestar antes de las elecciones contra el gobierno del PP, acusándolo de mentir sobre el atentado islamista, que al principio el gobierno atribuyó a ETA. Por supuesto, en nuestro caso dice que el gobierno mentía, etcétera. Pero luego, bien, se sabe que hay datos que podían vincularlo con ETA. Bueno, pues fracasa al investigar sobre el éxito organizativo de esa manifestación electoralista para pedir cuentas al PP, acusándolo de mentir justo cuando se estaba decidiendo el próximo gobierno. Y además, sabiendo que el PSOE había prometido salir de la guerra de Irak. Bueno, en buena medida, hace bien callándose lo que se dice y lo que se puede oír en la Complutense. Hace bien callándose lo que se dice sobre este atentado. Pues como decía Valle Inclán, que entendía perfectamente por qué Galdós sabía perfectamente los detalles del asesinato de Prim, pero no se había atrevido a ponerlos en los episodios nacionales. Bueno, pues con el atentado islamista, algo parecido. Porque si se cuentan todos los detalles, todo lo que se dice y lo que se intuye que puede ser razonable, teniendo en cuenta que había en juego el cambio de gobierno y a quién puede serle favorable el cambio de gobierno en ese momento, al igual que el asesinato de Prim en aquel momento, se entiende perfectamente el berenjenal en el que nos podemos meter. Bueno, pues atribuye el primer mensaje, dice que se cuenta que el primer mensaje para reunir a la gente en esas protestas contra el PP, pues yo que sé que pudo salir, dice, del móvil de Pablo Iglesias, lo cual me parece una ingenuidad. Y me parece mal que no cuente, lo que yo creo que él sabe o ha oído, y todos hemos oído, que las convocatorias para reunirse el 15M salieron de un móvil de Compromís, salieron del... o de un teléfono fijo de la sede de un partido, así, de uno de estos nuevos partidos, que era Compromís. Falta en este libro la parte de contubernio judeo-masónico-comunista, pero es que, repito, el gran mérito de este libro es ir al Madrid vivido. Así que me parece estupendo, porque esto no es un libro de investigación, sino de lo que vivió. Y lo primero que vivió, y eso es lo que me ha enganchado y me ha hecho leer el libro hasta el final, la primera experiencia que aquí se cuenta es que a una amiga suya le roban el iPod. Con lo cual me parece, es que no me parece que pueda haber mejor comienzo, y a partir de ahí intercala reflexiones, convivencias personales con estudios. Y tengo que decir, tras leer, al terminar este primer capítulo, que no se preocupe demasiado con esto de que el que les roben el iPod niega el movimiento 15M, porque a mi amigo Joaquín María Cruz Quintas, es decir, un amigo real, una persona real existente, es un dato tan histórico y tan fehacientemente demostrado como este, le robaron el móvil en misa. Le robaron el móvil en misa, así que que no se preocupe que en todas partes cuecenabas. Es más, digo, aún diría más, yo aún diría más, al propio Ernesto Castro le robaron el ordenador delante de mí en el barrio de Salamanca o en Recoletos, creo que fue en Recoletos, en un barrio en definitiva en el que se supone que no se roban ordenadores, porque la gente, en fin, es demasiado próspera y demasiado... En un barrio de lo que ahora los podemitas llaman Cayetanos. Bueno, pues le robaron el ordenador en un barrio de Cayetanos. Estábamos en una infame taberna, eso es parte de la culpa, pero dentro de uno de estos barrios elitistas, y estábamos en una compañía, estábamos en compañía de una amiga que no estaba demasiado bien. Bueno, vamos a decirlo, claro, se había puesto hasta el culo de Orfidales. Bueno, como no revelo el nombre, se puede. Y sabiendo esto, yo por cortesía no quitaba ojo de sus pertenencias personales, sabiendo que no estaba en condiciones de defenderse de un hurto. Estuvo todo el tiempo mirando sus pertenencias personales. Lo que no me podía imaginar es que el avispado y despierto profesor universitario, el avispado profesor de filosofía, iba a ser como tales de Mileto, iba a estar mirando a las estrellas e iba a caer en la zanja. Porque mientras yo estaba mirando las pertenencias de alguien impedido, de alguien impedido de poder valerse, por sí, de una manera muy sutil, no un cortador de bolsas, sino un transportista, pues se llevó el ordenador y algunos efectos personales y algunos libros, que naturalmente en la comisaría, cuando les dio los títulos, eran libros bastante de progreso y postmodernos, pues naturalmente en la comisaría todos esos libros quedaron registrados como objetos sin valor alguno. Por supuesto, no contenía nada de valor, salvo el ordenador, salvo el ordenador personal. Bueno, hay que decir, como en Fraser, cuando el hermano menor de Fraser se ofende mucho, porque un fontanero, un mísero fontanero, que lo ha maltratado y lo ha ofendido, lo ha humillado en su infancia, gana tanto como él, que es, gana tanto como él y vive igual de bien y en un momento, pues se reprocha a este fontanero los malos tratos que le daba y el fontanero le dice, al recordar, por ejemplo, que iba a clase con un maletín de ejecutivo, no, de diplomático, pues que un poco sí que se lo ha, sí que se lo ha buscado. Bueno, pues en este caso un poco sí que se busca el hemos sido engañado que vertebra sus últimos libros, porque es un buenazo, eso hay que reconocérselo, es muy buena persona y se ha dejado engañar, se ha dejado hurtar, se ha dejado, pero en cierta medida se lo ha buscado, se lo ha buscado, es decir, porque, pero hay que decir una cosa, que en este robo del ordenador me dio, al igual que en el robo del iPod, iPod o iPad, el mismo sentimiento de confianza, el mismo pensamiento de aquí no nos van a robar, no nos van a robar en una iglesia, es un iPod, no nos van a robar en el barrio de Salamanca o en Recoletos, no nos van a robar en el 15M, donde todos somos asamblearios, y el mismo sentimiento, ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre el móvil robado en misa y lo que ocurrió en el 15M? que aquí estamos hablando de un iPod, y esto sí que, esto sí que niega, esto sí que es una confutación, esto sí que es una refutación del movimiento 15M, porque eran niñatos pijos que tenían un iPod, así que desde la primera línea, desde la primera línea, consigue que se caiga todo ese tinglado de adoración, toda la peana por la que se adora al santo, estaba hablando de los yayoflautas, de los sabios, hablaba de Antonio Gala, que yo creo que es el escritor más odiado, yo no digo que escriba bien, es buen conversador, e intenta llevar ese genio conversador, a su teatro y a su novela, y no le sale, yo no digo que escriba bien, no escribe bien, pero no entiendo por qué lo odian tanto, lo cual hace que le tenga simpatía, por supuesto, yo no entiendo cómo es la persona, de hecho, de hecho, cuando se presentó en el 15M, alguno de estos yayoflautas, se rió de él, diciendo, ah, tienes cáncer, y yo pensé, pero ¿y tú tienes sida? o sea, vamos a ver, hasta lo cruel, hasta lo infantil, yo no entiendo el origen del odio, que se tiene por Antonio Gala, de hecho, García Noblejas, que es un traductor del chino, en una traducción de chino medieval, en una traducción de chino del periodo de los reinos compatientes, aprovecha para decir, metiendo ahí con calzador, con una cizalla, que Antonio Gala es un burócrata de las letras, pero como una sentencia que no estaba comparando, ni a burócratas, ni a letrados chinos, ni a nada, simplemente, y Antonio Gala es un, como cuando Catón, el viejo, termina diciendo, Délenda Cartago, o Voltaire, termina diciendo, écrasé d'enfant, me cago en Antonio Gala, no sé por qué, algún día lo entenderé, algún día me lo explicarán, pero odian a Antonio Gala, y en este libro no aparece, entiendo que no porque, no porque Ernesto Castro lo odie, sino porque no lo vería, en ese momento estaría giñando en un piso de Montera, en el que por lo visto podían ahí hacer sus necesidades, entre las que no se contaba ducharse, que es algo que también me recuerda a la generación del 98, yo al presentar a Maragall, yo es que cada vez que veía sus fotos, yo estaba desarrollando la idea de, esta gente huele mal, esta gente, aparte de odiarse entre ellos, defender gilipolleces, esta gente es que huele mal, no me lo han confirmado, me lo han confirmado de José María de Causillo, José María de Causillo sí que tengo pruebas, sí que tengo testigos que lo conocieron, y que han transmitido por vía oral, que olía mal, Antonio Machado sabemos por supuesto que olía tan mal, que hasta ellos, hasta esa gente se daba cuenta, pero que yo entiendo, que por lo que cuenta aquí, esta gente tenía que oler como la generación del 98, o sea, no hemos mejorado ni en eso, hombre, yo recuerdo el congreso al que nos invitó en Murcia Ernesto Castro, pues resulta que en ese congreso, perdió la maleta, y solo tuvo una camiseta durante todo el congreso, se duchaba, eso sí, se duchaba porque podía ducharse, pero tuvo la misma camiseta durante todo el congreso, me enteré al final, yo le hubiera dejado alguna camisa que tenía, pero además somos más o menos de la misma talla, me enteré, no me lo dijo, me enteré al final, pero se duchaba, eso sí, ahora bien, en el 15M, por lo que están diciendo, difícilmente, porque sí que había ahí un piso en Montera habilitado, pero de ducha no dice nada, que me contradiga también, si es una, pero yo creo que esta gente olía como la del 98, estaban regeneracionándose en la cochambre, como en aquel tiempo, bueno, el que más me interesa, el que más me interesa de estos españoles, y eso también quizá me gustaría citarlo, habla aquí de la revista, habla de cosas que no me importan, y que siempre me han parecido tan poco respetables, como el, en fin, como yo qué sé, como Bolaño, y con todas esas cosas, no me merecen, aquí ya se habla de la página de Tarril, lo que me recuerda que he dejado la cronología a medias, a propósito de Hessel como instigador de todo esto, pero al final el paréntesis se cierra, porque lo que quería comentar eran los intelectuales españoles, que podían o querían reclamar, querían hacer de cangrejos ermitaños, algunos con buenas intenciones, otros no, de esto que al final viene de Francia y de Nueva York, eso por supuesto, esto viene de Francia y de Nueva York, y a pesar de que las consignas se copien, como se han copiado los aplausos a los sanitarios barra gobierno, esto es importado, o sea, me mantengo en que hay un contubernio judeo-masónico internacional, que está ocupando, son babosas cerebrales, de, bueno, es que claro, sí, aquí un ataque, creo, que fue en el Reino Unido, o en una de estas democracias verdaderamente participativas, donde uno puede escribir a su miembro del parlamento, donde uno puede hacer planteamientos y propuestas a la casa de los comunes, puede que fuera en Estados Unidos, recuerdo que alguien elevó una proposición, una propuesta firmada por muchos, lo suficientes como para que el parlamento lo tuviera en cuenta, menos desde luego que para una proposición legislativa popular, una iniciativa legislativa popular, que ha habido muchas, y creo que solo se ha aceptado una, porque proponía una cosa aburrida y burocrática, aquí democracia directa, desde luego, en absoluto, en absoluto, como la hay en los países anglosajones, que uno puede proponer al gobernador, a su miembro del parlamento, dependiendo de si sea en el Reino Unido, aquí nada, aquí nada de eso, bueno, pues se elevó una propuesta, sobre cómo, cómo establecer un plan, frente a un ataque zombie, que puede parecer una tontería, pero en realidad eso revela, si hay verdaderamente planes de emergencia y de contingencia, para cualquier imprevisto, y un imprevisto desde luego lo ha sido, esta plaga, esta pandemia, esta peste, que poco más o menos, necesita las mismas precauciones, que una plaga zombie, que un ataque de zombie, porque el contagio más o menos, funciona de manera parecida, bueno, se contestó con humor, pero si la misma propuesta se hubiera hecho en España, que creo que llegó a hacerse, pero, por imitación, algún parlamentario, quizá algún eurodiputado, me suena que pudo hacerla, aquí no habría ningún problema, bien es sabido, que los zombies comen cerebros, así que esta, esta invasión no afectaría en nada, a nuestra clase gobernante, y a nuestros centros de poder, que seguirían funcionando exactamente, igual, porque los zombies, no tendrían que hacer, nada con ellos, bueno, a quien estoy buscando, y no sé si voy a encontrar, porque tengo memoria fotográfica, pero no tanto como para dar con la página, es a García Calvo, es a García Calvo, a quien yo he visto hablar, ante personajes, individuos, parecidos a los de, a los del 15M, y sé perfectísimamente, lo que está diciendo, el cuadro que está describiendo, y lo entiendo, lo entiendo a la perfección, lo que yo no estoy seguro, es de si él, García Calvo, lo entendía, lo hacía por fastidiar a sabiendas, es lo que decía también García Valdecasas, José Guillermo García Valdecasas, que el peor tipo de pesado, es el que sabe que lo es, y te hace incluso estrategias, para pillarte y darte la chapa, bueno, dice que apareció por allí, Ángel, ah no, perdón, habla de sus maestros, que le dieron clase, bueno, habla de la editorial Alfa de Cae, que durante mucho tiempo, las apariciones de Néstor Castro, siempre eran, citar ese libro, una y otra vez, que en realidad, es un cuadernillo, es eso, sus maestros, habla siempre muy bien, uno de sus principales maestros, es Tomás Poyán, habla muy bien, de Tomás Poyán, yo entiendo, que a García Calvo, no lo, porque creo que él estaba en Roma, y no creo que haya tenido, no creo incluso que lo haya leído, porque se ocupa de temas, que él es un anarquista, eleático, bien, esa es la parte filosófica, pero él, ante todo, se ocupa de métrica y prosodia, y no estoy seguro, de que esos temas, para Ernesto Castro, además, especialmente, con lo que he dicho de su oído, que no tiene mucho, no tiene mucho oído musical, pues, no creo que, bueno, no lo voy a encontrar, pero el caso es que se presenta allí, a Agustín García Calvo, y hace lo de siempre, da un discurso, filosófico, eleático, muy profundo, digno, de, digno de los jonios exiliados, de los jonios que iban, huyendo, de, huyendo de los persas, del totalitarismo persa, y se cree que está en una polis, y se hace una, hace una, una peroración, que mira al horizonte, y a la profundidad de los tiempos, y a las noches, y al claror de los días, y nadie es entera de una mierda, nadie es, si eso yo lo he visto, si en Granada, habló, di una conferencia, que era básicamente, era básicamente, Zenón de Elea, era repetir lo que había dicho Zenón de Elea, y repetir lo que había dicho Bertrand Russell, era básicamente, eleatismo, y atomismo lógico, y yo veo que, que todos, los que luego lo iban a oír, en la sede de la CNT, algunos con sus pañuelos, o insignias rojinegras, muchos peinados, mugrientos, y trenzados, porque luego al final, cuestan una pasta, hacerse las rastas, y tal, no sé si punkis, crestas, bueno, pues, lo habitual, muchas, muchos gafapastas, muchos, mucha mugre, mucha mugre, desde luego, mucha barbarrala, mucha inteligencia supuesta, autosupuesta, no se estaban enterando de nada, lo que estaba contando era, el ABC de la filosofía, o sea, el primer capítulo, de cualquier libro de filosofía, que empiece por los griegos, y no por, y no por Gramsci, y no por Laclau, que es lo que les pasa, a estos muchachetes del 15M, bueno, ahí no se enteraba nadie, y levanta la mano uno, y dice, bueno, muy bien, yo estaba, que me comían los demonios, y estaba por levantar la mano, y dice, pero vamos a ver, si lo que ha explicado, es Zenón de Elea, y Bertrand Russell, que puñetas, no entendéis, o sea, no iba a hacer una pregunta, pero qué cojones, bueno, pero todo el mundo, no me he enterado, no me he enterado, y uno dice, pero esto que tiene que ver, con la globalización, bueno, pero ya lo peor de todo, es que levanta la mano, el decano de filosofía, que era Pérez, es que se presentó, a candidato, a ser el máximo, el líder supremo, del PSOE, y se lo quitó Pedro Sánchez, o sea, se lo quitó Pedro Sánchez, pero es que, este tampoco iba, muy bien, tampoco iba, nadie al volante, porque levanta la mano, y le dice, el decano de filosofía de Granada, eso sí, una persona amabilísima, yo lo conozco personalmente, lo he tratado, una persona gentilísima, la educación en persona, pero eso no quita que le haga, una crítica filosófica, pero eso sí, un caballero, una persona amabilísima, eso sin duda alguna, bueno, pues, y además una persona entera y derecha, y no Sánchez, que es una marioneta, que es de cartón, y por dentro hay un enano guiándolo, bueno, va, en realidad, va un ex calvo, que es Iván Redondo, y va ante todo Lady Macbeth, va su mujer, su mujer lo usa como una marioneta, como he visto en el campo académico también, eso pasa, pero me callo los nombres, bueno, pues levanta la mano, este aspirante al líder supremo, del partido supremo, que lleva ya más de 100 años, y que es una institución, como el consejo de estado, que ha sido como, bueno, a veces se confunde, levanta la mano este decano, y dice, pero, pero te estás cargando la ontología, claro, vamos a ver, está defendiendo el leatismo, pues, en cierta medida, ¿qué ontología quiere? el ser es, el ser es, y claro, eso le, claro, entonces, ¿qué más ontología hay que esa? ¿Le parece?